Este próximo 31 de agosto, la Selección Nacional de México llega a Atlanta para enfrentarse a Paraguay. Siente la pasión, la intensidad y toda la emoción cuando México y sus estrellas como Chucky Lozano, Héctor Herrera, Andrés Guardado, Raúl Jiménez y Guillermo Ochoa llegan a disputar un gran partido de preparación camino a la Copa Mundial de Fútbol. Miércoles 31 de agosto en Mercedes-Benz Stadium en Atlanta, Georgia. Boletos ya están a la venta en Ticketmaster.com. Para más información, visita mextour.org. Somos locales. Somos locales.